¡MURIÓ EL POTENCIADO! Así es señoras y señores, el potenciado ha sido nerfeado, ha recibido el mayor nerfeo de la historia Y debido a eso, usuarios como yo que solo se valían del potenciado, válgame Dios, escriban su hate ahí en los comentarios Pues ya no lo podemos usar porque ya no sirve para un carajo vaya Así que me he dedicado a probar otras habilidades como el humo, el detonador que está bien roto Pero en especial esta cosa de aquí, esta belleza, el ninja para ser más específico está sabrosísimo Para escabullirte ya que tienes silencio y mortal y aparte también puedes agarrar alturas Así que pues nada, los dejo con esta partida que está bastante buena No olviden dejar su like, suscribirse para más contenido y nos vemos en directo ¡Ah! ¡Qué coño! ¿Desde dónde me están disparando? ¡Qué coño! ¿Desde dónde me están disparando? ¡Qué coño! ¿Desde dónde me están disparando viejo? ¡Espera! ¡Unión K9! ¡Incoming! ¡Falme! 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 ¡Suscríbete! ¡Cabrón! Tiraron un ras y me aguanta, aguanta, revivo primero a mi compadre Sé que preguntabas que cuántos años tengo ¡Ah! Mi compadre quería bajarse bien insano con el antílope, ¿no? Pero no, no, no le reí, ¿cómo crees? Hay perro, llegó un asiento Voy a cooperar con el antílope El antílope Dice, colar el antílope Vamos a llegar en un minuto ¡Hé! Mi mami bien, gracias a Dios Muchas gracias por preguntar, papá Ese men me quería quemar las nalgas, viejo ¿Cómo crees, no? Esa 117 vino En la ruleta de la CD de 4 Mítica, viejo, eh ¡Ay, puta madre, güey! Hay un sniper allá arriba, ¿qué dice eso? A ver si le disparan al sniper, men, ¿qué? A ver si algo hacen los de mi squad, men Tengo un sniper por la parte de atrás y lo están literalmente Literalmente los está viendo, men Solo falta que se la cromen, viejo Solo falta que los de mi equipo le ofrezcan Yo qué sé, men, que les ofrezca Ofrezcanle café, ¿no? Ya, como mínimo Sáquese Lo tenían ahí lado, men, y no le disparaban No, pues ya ofrezcanle café de paso, ¿no? Digo, se les mete al rancho y esos compas Ni cuenta, viejo El diablo, eh El agua en algunos lugares porque había como Hubo como un inundamiento Se desbordó un río Se desbordó un río, viejos Y... Prendan, por eso andaba racinando el agua Gracias, Daniel, por los 10 bits Pues, ¿por qué no juegas con datos? Allá tiene 5G, ¿verdad? Allá tiene 5G, ¿no? Digo, juega con datos Los MS con datos incluso te deberían agarrar muy bien, viejo Teniendo en cuenta que estás en los USA ¿Cómo estás, osito, Walt? Un besito, papi Gracias por andar por acá, eh Thank you, papucho Soy diferente Se llama, a ver, compa Va ¿Cómo, cómo fue, cómo fue, papi? Los videos que yo recomendé para el Warzone Gracias, Benja, por los guantes de boxeo, papi Sáquese, por eso me gusta el Ninja Ni se enteran que estoy acá arriba, eh Por eso me gustaba el Ninja ¡Ahhh! Daniel Hernández 01 envió 10 bits De hecho, sí, compré un repetidor Por eso, jejeje, el otro mes recargo contigo Si me acuerdo Ja, 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 cara No, ¿cómo que si me acuerdo? Tienes que recargar conmigo, viejo Tienes que aprovechar el emprendimiento, eh Buena banda Aguas por caras y ya se viene al final de partida Todo el mundo reventando ese tap-tap en la batalla Vamos a por esa Wendy, ¿verdad? Voy a rotar un toque Ah, me es pinche de 117 Está muy rota, eh Solamente quedan 6 viejos Oye, pues nada mal el Ninja jugando De una manera bastante estratégica, eh Qué bueno que está el Ninja, ven O sea, tipo para agarrar posiciones Y ese tipo de cosas, ¿no? Vaya, vaya La teoría de decir que está bastante bueno, eh 117, envío 10 bits Yo no acierto que la 117 mítica regresa esta temporada Sí, ya dice Dicen que confirmaron el regreso de la 117 mítica Así que vaya Pues va a estar bueno, ¿no? Al final ¿Por qué no? Y es una 117 del piece, imagínate Qué buena onda que tenía el Ninja, eh Ok, está en la parte de arriba Ese compa tiene muy buena posición, ¿sabes? Hola, Ricardo Gracias a mi Jordi por esos 10 bits, papi Drogs, gracias por los 10 bits, guapo Ay, perra vida ¿Cómo gestiono la pelea de allá de esos compadres? No lo sé, eh ¡Ah, santo cristo! Y en los 10.503 Bien bajo Pa' tu casa, papi Es el chaparro con Ninja, eh Uh, qué viejos tiempos con el Ninja Venga, venga, viejos Solamente queda uno Vamos por la win, ¿verdad? Daniel Hernández 019102 Te dije el Ninja Es el chaparro con el Ninja Yie, viejos Eso es todo Bye Bye Más Más Más